Venga Integral del logaritmo neperiano de x Aquí el truco es en coger U logaritmo neperiano de x Y diferencial de V es 1 La derivada de logaritmo neperiano es 1 partido de x Y la integral de V es x Así que me queda U por V Voy a poner la x primero Porque si no hay gente que se cree que se pone logaritmo neperiano de x al cuadrado Menos la integral de V Diferencial de U Uy mira que es 1, queda 1 Hala Fácil, ¿no? Otra ¿Borro? Integral del arco tangente El mismo truco del almendruco La derivada sería 1 partido 1 más x cuadrado Y la integral es x Así que esto sería U por V x por el cotangente de x Menos la integral De V diferencial de U Que sería x partido 1 más x cuadrado Aquí me falta aquí un 2 Para tener La derivada de lo de abajo Así que me meto un medio por fuera Y me quedaría la integral de 2x Partido de 1 más x cuadrado Y la integral de eso sería logaritmo neperiano de 1 más x cuadrado Más c No estoy poniendo más c en ningún lado Pero vamos Hay que poner al final Más c R R Ladoble ¡Gracias!